En las últimas 24 horas se han notificado 1.052 nuevos positivos en la región y 5 fallecidos. Los ingresos siguen cayendo, hay 396 pacientes, 56 están en la UCI, 13 menos que ayer. 3 detenidos y 17 investigados por robar agua de la Rambla del Talayón en Lorca y Águilas y comercializarla. También hay vinculadas a estos hechos 5 empresas agrícolas enseguida. Les contamos más. Ya están adjudicadas las obras de remodelación urbana de la zona sur de La Viña. Se va a actuar en las calles Infante Juan Manuel, Talleres, Chapistería, Palomas y Rambla de las Señoritas. En total, 8.200 metros cuadrados. Jugar en exceso a videojuegos se ha convertido en una adicción, sobre todo, entre los más jóvenes. La Organización Mundial de la Salud, en su última clasificación, ya lo cataloga como una enfermedad mental. En las últimas 24 horas se han notificado 1.052 nuevos positivos en la región y 5 fallecidos. Muy buenas noches. Se trata de 4 mujeres y un hombre de entre 61 y 98 años. Desde que comenzó la pandemia en la región han muerto 2.112 personas por COVID. Y volvemos a los nuevos positivos porque de los 1.052 de hoy, 41 corresponden a Águilas, 37 a Lorca, 14 a Puerto Lumbreras, 14 a Totana y 12 a Lama de Murcia. Los casos activos disminuyen considerablemente. Hay 13.881 personas contagiadas en la comunidad, 4.000 menos que hace justo una semana. Y respecto a los ingresos, también siguen cayendo. Hay 396 pacientes, de los cuales 56 están en la UCI, 13 menos que ayer. Esto supone una reducción del 20% en esta unidad en un solo día. Y en el Área 3 de Salud, los ingresos por coronavirus siguen bajando. Hay 4 pacientes menos que ayer. Actualmente, 32 personas están ingresadas. Tres de ellas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, los tres brotes que afectan a las residencias de mayores de Lorca siguen disminuyendo. En total, hay menos de una decena de afectados. Y continúan las manifestaciones en defensa de la atención primaria. La Marea Blanca ha convocado movilizaciones para este jueves 17 en 14 centros de salud de la región. En Lorca será en el centro de Sutuyena. Se concentran para exigir al Gobierno regional más presupuesto en atención primaria, reducir listas de espera, facilitar consultas presenciales, reabrir los consultorios cerrados durante la pandemia o una mejor atención sanitaria a los ancianos en sus domicilios y también en las residencias. Y en sucesos, 3 detenidos y 17 investigados por robar agua de la Rambla del Talayón en los términos municipales de Lorca y Águilas y comercializarla. Ojo, porque también hay vinculadas a estos hechos cinco empresas agrícolas. Las actuaciones se iniciaron a finales de 2020. Los agentes del Seprona hallaron un pozo ubicado en esta Rambla y se percataron de que se estaba extrayendo una cantidad ingente de agua con un grupo electrógeno portátil. Los autores habían ocultado una tubería bajo tierra de unos 12 kilómetros de longitud con la que se abastecían multitud de parcelas con cultivos de regadío. Durante la operación han inspeccionado 24 parcelas agrícolas con un total de 125 hectáreas de superficie y se han sustraído alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua del subsuelo. Además, se ha producido un cambio en los usos del suelo cercano a la explotación pasando en las últimas décadas de un terreno improductivo a una zona dedicada a la agricultura intensiva. Estos cambios además influyen en la contaminación de las aguas subterráneas. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial. Y ahora van a ver el altar que han improvisado los vecinos de Totana en memoria de Claudia Abigail. Flores, velas y pancartas reivindicativas junto a la puerta del sótano donde perdió la vida a manos de su expareja. Todos los viandantes se detienen en este punto de la calle Rambla La Santa, a unos metros del trastero en el que Claudia fue asesinada. Es un apoyo para la familia porque igual fue algo muy difícil, muy complicado, algo que yo no le sería a ninguna persona. Un poco la muestra de cariño hacia esta persona, a la pobre, que le arrebataron la vida tan injustamente. Flores y velas en su memoria. Que eso no se va a olvidar de un rato al otro, hay que seguirlo apoyando a la señora, a sus familiares y a todos. Hoy se tienen que poner todos los medios para evitar cualquier tipo de trágico incidente en el futuro. Un mural cargado de significado, salpicado de crespones violetas y con pancartas que piden justicia para ella. Es algo que no debería de pasar, pero lamentablemente ha pasado. Ni una más, por supuesto que sí. Somos el grito de las que ya no están, reza uno de los carteles. En otro se puede leer, vamos a luchar. Una lacra de esta sociedad, el tener este tipo de actos todavía hoy en día en el siglo XXI. Pero esto se va de las manos ya. La igualdad de género es más que importante. Nadie quiere tener que lamentar ni un crimen machista más. Vamos con más asuntos. Adjudican el proyecto del Plan Director del Casco Histórico de Lorca por 62.000 euros. Este plan persigue articular a corto, medio y largo plazo medidas de carácter empresarial, social y medioambiental encaminadas a la recuperación y puesta en valor del recinto histórico de Lorca. Cuando se formalicen los procesos administrativos tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Pues un paso importante para revitalizar el casco histórico y que suponga un atractivo para turistas y vecinos del municipio. Se va a poner por fin una herramienta o una hoja de ruta para la regeneración del casco histórico. Algo que no se había tenido nunca, que nunca se había hecho y que era muy necesario. Muy necesario porque esa hoja de ruta nos marcará durante muchos años las iniciativas, las prioridades, la forma de actuar dentro del casco histórico. Y por supuesto lo que deseamos desde el Ayuntamiento de Lorca, junto a CECLOR, junto a Cámara de Comercio y junto a la comunidad autónoma, es que este Plan Director salga con el mayor consenso posible. Pues precisamente desde CECLOR valoran la adjudicación de este proyecto de manera muy positiva. Aseguran que se trata de una demanda de décadas en la comarca del Guadalentín. Juan Jodar, presidente de la Patronal, afirma que ahora se podrán valorar las actuaciones y definir la aportación económica para que se lleven a cabo. Y a partir de este proyecto vamos a poder valorar cuáles son las actuaciones que hay que realizar y cuál es la aportación económica necesaria para que se lleven a cabo. Una vez tengamos estos variables clares, podremos optar a ser un proyecto de interés estratégico regional y que pasemos a formar parte de los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia para conseguir el ansiado proyecto. Lo que ya está adjudicado también son las obras de remodelación urbana de la zona sur del barrio de La Viña. Se va a actuar en las calles Infante Juan Manuel, Talleres, Chapistería, Palomas y Rambla de las Señoritas. En total se van a renovar 8.200 metros cuadrados, 4.700 metros de calzada y 3.500 metros de aceras que se aumentan para garantizar la accesibilidad. También se va a renovar de manera integral los servicios de abastecimiento y saneamiento. Por cierto, que se van a crear nuevos espacios verdes con cerca de 100 árboles. Está previsto que los trabajos comiencen a mediados de marzo y tienen un plazo de ejecución de 8 meses. La obra ha sido licitada por 980.000 euros a través de una inversión municipal. Es dotar de aceras que sean accesibles para el tema de menú pálido. Esa es una clave principal que se tiene en el proyecto. O sea, se ha reducido la zona un poco de la zona de tráfico para vehículos, dotando a las calles de las aceras más anchas, y así como una zona de aparcamiento. Todas las calles tienen un lateral zona de aparcamiento. Y como ha hecho el alcalde, se ha dotado de arbolado en todas las calles. O sea, que eso es un extra que lleva a esta zona para darle un poco más de... Bueno, por temas medioambientales, que también hay que tenerlo en cuenta. Creo que va a merecer la pena esas molestias para que estas calles estén transitadas, porque estas en las que estamos, en la calle Talleres, no solo las utilizan los vecinos de la calle, sino que es una de las más transitadas por encontrarse el centro de salud de la viña de San José aquí. Por lo tanto, yo creo que está muy necesitada esta actuación y lo vamos a intentar hacer en el menor plazo posible. El plazo son de ocho meses, pero vamos a intentar, como siempre, cumplirlo. Y si se puede reducir, mejor, porque sería signo de que van las obras bien y de que se generan menos molestias. El Partido Socialista de Lorca llevará al Pleno una moción para defender el derecho de los ciudadanos a disponer de servicios bancarios accesibles. Aseguran que es una moción encaminada, sobre todo, a beneficiar a los más mayores porque tienen graves dificultades a la hora de realizar gestiones de manera telemática. Desde el PSOE también denuncian las largas colas que tienen que hacer para ser atendidos de manera física en las sucursales. Pedirán, a través de esa moción, que el dinero en efectivo sea considerado como un servicio universal y que se promuevan acciones para preservar el derecho de todos los ciudadanos para no discriminar a los que o no tienen Internet o no conocen el funcionamiento de esas gestiones telemáticas. Y desde el Partido Popular de Lorca aseguran que los vecinos afectados por las zonas de flujo preferente están totalmente indignados. Están manteniendo reuniones con los afectados de las diferentes pedanías y el jueves visitaron la Torrecilla y desde el Partido Popular afirman que hay una superficie de 700 hectáreas afectadas en esa pedanía. El concejal Ángel Meca afirma que hay vecinos que han comprado parcelas para construir sus viviendas y ahora no pueden por estar en esas zonas de flujo preferente. También ha querido recordar el concejal del Partido Popular que el ayuntamiento se comprometió en construir presas para solucionar los problemas que acarreaban las fuertes lluvias, concretamente en las ramblas de Nogalte y Torrecilla. Sin embargo, denunciaba Meca, ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha suprimido estas inversiones y también deja en el aire la construcción de la presa que estaba prevista en la zona de Béjar. Desde la formación política critican que la solución que ha dado el PSOE a los afectados por las inundaciones es que se vayan de donde están, que abandonen sus hogares, granjas y también sus cosechas. Nos explicaban que recientemente, hace no mucho tiempo, había vendido un vecino una parcela. Esta parcela está afectada por el flujo preferente. La familia que la había comprado había comprado la parcela con el propósito de invertir sus ahorros y hacerse una vivienda unifamiliar en la huerta. Ahora no se puede construir esa vivienda. La familia alega que el vecino que se la vendió lo sextafó. El vecino dice que nada más lejos de la realidad, que él no sabía y que no conocía que qué es eso del flujo preferente y poco menos que le suena a chino. El ayuntamiento hay que reconocer que no tienen la llave eliminar esa zona de flujo preferente, pero al menos los vecinos tienen el derecho de poder tener acceso a la información. Qué mínimo que tengan información y que estén informados. Jugar en exceso a videojuegos se ha convertido en una adicción, sobre todo entre los más jóvenes. La Organización Mundial de la Salud, en su última clasificación, ya lo cataloga como una enfermedad mental. Lleva años en expansión. Yo mismo tengo un nieto que está siempre enganchado al móvil. Soy madre también de adolescente y reconozco que sí, que es verdad que le echan muchas horas, a veces demasiado. Ahora mismo los videojuegos es un vicio, es un vicio. No es un divertimento, es un vicio. La Organización Mundial de la Salud ya incluye la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Afecta sobre todo a adolescentes. Personas que a lo mejor no tienen unas relaciones sociales sólidas y entonces buscan mucho la recompensa de lo que es el premio que da el videojuego. Tampoco tienen ahí una consolidación, una autoestima, un bienestar en las relaciones con sus iguales o con sus familias. Alarma entre padres y abuelos por un problema que se hace cada vez más evidente. Son muchas horas encerrados y es que ya no les apetece tener vidas socias con nadie. Y dejando de lado lo más importante que es su estudio, que no hay filtro de edad, que pueden acceder desde niños más pequeños a contenidos muy agresivos. Una adicción que roza límites muy preocupantes. Agresividad cuando se les retiraba el videojuego. El niño roba la tarjeta de crédito para meter dinero en eso cuando son menores. Es fundamental prevenir. En ese sentido los progenitores tienen el papel protagonista. Controlar el tiempo que pasan, el contenido de lo que usan y hablar mucho con ellos. Una comunicación donde se vean los peligros, donde ellos sean conscientes de los peligros. Más de un millón y medio de personas están diagnosticadas en todo el mundo. Y el Paso Azul de Lorca celebra el 75 aniversario de las Cuádrigas en la Semana Santa y el 50 aniversario de la Carroza de Nerón. Lo hace con una exposición extraordinaria. En el claustro del Más podremos ver el primer carro que desfiló en el municipio que data de 1947. E incluso los mantos de las Siete Cuádrigas que salen actualmente en procesión. Por su parte, en la sala de exposiciones disfrutaremos de la historia de la carroza de Nerón que apareció en 1971. Pero también veremos los moldes de sus capiteles e imágenes de cómo se construyó. La exposición pone en valor también la figura de la mujer en el Paso. Se inaugurará este viernes 18 en el Museo Azul y se podrá visitar hasta el 13 de marzo. Por cierto, todos los sábados a las 12 de la mañana se realizarán visitas guiadas gratuitas. Pero será necesario inscribirse previamente en el Museo Azul. Atención porque José María Miñarro también ha anunciado que la hermandad estrenará este año una réplica de la carroza de Nerón que se encuentra ya en su fase final. Y antes de continuar les tenemos que contar que el Paso Azul ya ha puesto a la venta sus tribunas para jueves y viernes santo de este año 2022. Bien, y seguimos con las actividades. El 4 de marzo habrá una conferencia histórica a cargo de la directora del Teatro Romano de Cartagena. Y además, el Paso Azul está realizando un libro que incluye imágenes históricas, textos y entrevistas a las primeras aurigas. La exposición es un viaje a través del tiempo, un mapa de sensaciones creadas por un recorrido que, mediante imágenes, capetas, mantos, objetos y hasta una cuadriga, nos llevarán hasta ese año 1947, en el que el Paso Azul volvió a revolucionar en la Semana Santa de Lorca, con un valiente Vespasiano desfilando sobre cuatro caballos en un carro en las procesiones de Lorca, en el año, como he dicho, 1947, capitaneado por nuestro gran embajador Pedro Martínez Guijarro. Para mí es muy emocionante porque ya hemos pasado de todo, hemos pasado de pandemia, terremotos, inundaciones, hemos pasado de todo. Y aquí seguimos. Y como decimos los azules, mientras que esté la Virgen de los Dolores, nosotros vamos para adelante. Invitamos, invitamos en nombre del Ayuntamiento a que se acerquen, a que vean esta exposición, a que disfruten de la conferencia, a que disfruten del libro, infinidad de actividades que llenan, que llenan esa cultura en Lorca, que parte de esa cultura siempre parte de las cofradías, en este caso del Paso Azul. Y el Paso Blanco también ha puesto ya a la venta las tribunas para este jueves y viernes santo de 2022. Las pueden comprar a través de la web www.pasoblanco.org de manera individual o conjunta. Es decir, pueden comprar entradas solo para uno de los días o para los dos. Tienen un precio desde 13 euros para el jueves y 17 para el viernes santo. Este año cae en 14 y 15 de abril. Sin duda, noticias esperanzadoras que nos recuerdan que poco a poco vamos alcanzando esa normalidad, ya que estos dos años, por la pandemia, pues no hemos podido celebrar la Semana Santa. Para mañana miércoles en la región se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto con heladas débiles en puntos del interior. En la Ciudad del Sol lo están viendo, tendremos sol y nubes, pero las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados y las mínimas los 3. En Lorca pueden hacer una ruta hasta el Castillo de la Fortaleza del Sol. 10 kilómetros de una dificultad moderada que no les defraudará, sobre todo por las vistas que irán viendo a lo largo del camino. Y si quieren hacer un plan diferente, el sábado pueden asistir a una visita guiada por Alhama de Murcia, pero en inglés. Irán acompañados de un guía oficial y se hará un recorrido panorámico a pie por el centro urbano de unos 90 minutos de duración. Comienza en la oficina de turismo a las 11 de la mañana y su precio es de 3 euros. Y también pueden acudir a una visita guiada el sábado, pero en Lorca. Será a las 5 de la tarde y es gratuita. Recorrerán a pie por los entornos monumentales de Plaza de España y Plaza del Caño. Tienen que reservar en murciaturistica.es Pues esto es todo por hoy, pero no se vayan porque llega José Ángel Ayala con los deportes. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.